Motorola, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el análisis completo del Motorola G9 Power. Una de las opciones más sólidas en la gama media y con mejor batería del momento. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso me tocó el teléfono en color gris, pero es un gris diferente. La verdad es que es un tono que me gustó mucho, que le da esa sensación de tener un teléfono elegante y muy llamativo. Al igual cuenta con unos delineados en color plata que también se ven increíbles. Si pasamos con las dimensiones encontramos 172,14 x 76,79 x 9,66 milímetros. Y un peso de 221 gramos. Realmente no estamos ante un equipo ligero, se siente pesado y te da también esa sensación de tener un equipo grande. Así que si realmente quieres un equipo compacto, esta no es la opción. Y bien, por la pantalla contamos con un panel de 6,8 pulgadas con una resolución HD+. Y sí, lamentablemente no contamos con Full HD. Sinceramente sí es un panel algo pobre, que deja mucho que desear. Pero bueno, creo que también se entiende, entre comillas, que el equipo busca tener una mayor autonomía. Pero bueno, creo que, como ya lo dije, es un panel que nos sorprende, nos destaca, ni mucho menos. Creo que está al nivel de un gama baja, de un gama media baja. Así que esto consideralo. Y bien, de líneas generales tenemos un excelente diseño. Creo que ya estamos acostumbrados a esta línea que ha mantenido Motorola durante estos meses. Y bien, ahora pasemos con la parte interna. Donde encontramos el procesador Snapdragon 662 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia completa en todas tus aplicaciones o redes sociales. Y que por la parte de los juegos estará limitada en algunas ocasiones, en juegos un poco más pesados o con gráficos más altos. Pero que si bien es cierto, los vas a poder correr. Creo que para la parte de gaming no te recomiendo el equipo. Sin embargo, si piensas ocupar algunas aplicaciones, tus redes sociales como Instagram, Facebook y solamente algún juego para de vez en cuando. Creo que es una buena opción. Pero ciertamente el equipo no está dedicado para la parte del rendimiento o para la parte del gaming. Y bien, por el software contamos con Android 10. Como saben, tenemos una interfaz muy limpia, prácticamente pura. Y que sabemos que cuenta con actualizaciones aseguradas. La verdad es que me gustó mucho cómo funciona esta interfaz. Al igual que vamos a encontrar algunos cambios que ha tenido Motorola durante estos días. Por ejemplo, la interfaz de la cámara ha cambiado. Es más estética, más bonita. Pero en próximos días les contaré más información sobre esto. Y bien, pasemos con el punto estrella de este equipo, la batería. Contamos con 6000 mAh con carga rápida de 20W. Y sí, efectivamente la batería será uno de los mejores puntos de este equipo. Ya que te puede llegar a durar hasta 3 días. Sin embargo, si eres un usuario exigente como yo, que todo el día va a estar ocupando el teléfono. Te durará más o menos un día y medio o dos días. Pero algo que realmente no me gustó es que tarda mucho en cargar. Por lo mismo de que tenemos un gran amperaje, tarda muchísimo y contamos únicamente con 20W. Así que por esta parte me decepcionó Motorola. Ya que, ¿para qué queremos tener un amperaje grande que te dure mucho la batería? Y aparte que tenemos una pantalla no tan buena, eso hace que también aún le dure más la batería. Pero si al final del día tardará mucho en cargar. Así que eso te lo dejo a tu consideración. Y bien, pasemos con el siguiente punto, las cámaras. Donde encontramos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es para el modo macro. Y es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. El tercer lente es para el modo profundidad. Es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Estas cámaras te brindan versatilidad. Ya que obviamente contamos con diferentes modos. Sin embargo, la implementación del HDR es muy buena. Al igual que el nivel de detalle que tiene la cámara de 64 megapíxeles. Me pareció increíble. Realmente me gustaron estas cámaras. Creo que obviamente no son las mejores del mercado. Pero hacen un excelente esfuerzo por defenderse. Han mejorado muchísimo el modo macro. El nivel de detalle aumentó. Al igual que el modo profundidad. Hace un mejor recorte en cada equipo. Y cada vez se asemeja más a una cámara profesional. Así que en líneas generales tendremos buenos resultados fotográficos. Aceptables para el segmento al cual va dirigido. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 16 megapíxeles. Con una apertura 2.2. Por esta parte en situaciones donde hay mucha luz. No vas a tener ningún problema. Sin embargo, en situaciones un poco más oscuras. Sí que verás realmente una baja calidad por este sensor. Pero en líneas generales para redes sociales. Subir historias. Creo que está muy bien. Finalmente pasemos con lo último. Y quizá más importante. El precio. Que es de nada más y nada menos que de 5 mil pesos mexicanos. Un costo de verdad entendible. Por todas las características buenas. Y sus características también obviamente malas. Realmente en conclusión les puedo decir. Que es un dispositivo excelente. Para un perfil que quizá quiera que le dure mucho la batería. Que quiera tener sus aplicaciones comunes. Como redes sociales. Instagram, Facebook. Y de repente por ahí un juego. Ya que también cuenta con 128 gigabytes. También no vas a tener ese problema. De que se te está acabando el almacenamiento. Creo que por esta parte está bien. Pero eso sí. Por el apartado multimedia. No te lo recomiendo. Creo que la pantalla es muy mala. El sonido no es tan potente. Como otros dispositivos del mercado. Así que considéralo. Las cámaras creo que también están bien. Así que pues nada. Esto fue el análisis completo del Motorola G9 Power. Espero que te haya gustado. Déjame aquí abajo los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Lo comprarías o no? Todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides activar la campanita. Y seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.